A hablar de algo que yo creo que es muy necesario que tengamos en las manos, que tengamos al día, porque muchas veces, aunque estamos ya evangelizados, no sabemos en cuanto a doctrina social cristiana qué contestar cuando nos preguntan, bueno, ¿por qué está mal el marxismo? ¿Por qué está mal el comunismo? ¿Por qué está mal el capitalismo? ¿Qué es lo que tiene de malo el capitalismo? Y con todos estos documentos maravillosos que ha estado sacando el Papa, como es la obra en Exerciens, que ojalá lo leyeran todos, es una edición que proviene de diferentes ediciones, que es sobre el trabajo, ejercitando el trabajo, vamos a hacer un paréntesis chiquito, ojalá podamos abarcar lo que el Señor quiera, para, a reserva de dar un curso sobre pastoral social, que es el ministerio de María Luisa Martínez, que ustedes conocen, a reserva de dar un curso completo, que fue de lo que se trató la reunión de líderes que tuvimos aquí a nivel nacional en agosto, para saber de qué se trata esto, porque es el paso que sigue una vez formadas las comunidades cristianas a raíz de la evangelización. Pero antes que nada, les voy a pedir que oren junto conmigo para pedirle al Señor que no sean mis ideas, sino que realmente sea el Espíritu Santo el que venga sobre nosotros para que nuestros oídos interiores, Padre Celestial, se abran a la luz, a la huella de tu verdad, a lo que tú quieras que se quede grabado dentro de nosotros, Padre Celestial. Señor Jesús, derrama tu sangre sobre todos nuestros pecados, sobre todas nuestras faltas, te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras faltas, y queremos que sea sólo tu verdad la que brille esta noche, Señor Jesús, lo que tú nos quieras decir, comunicar. Y a ti, Virgen María, te pedimos que intercedas por estas intenciones. Dios te salve, María, llena a él de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Si a ustedes les preguntaran en la calle, o incluso en donde trabajan, o en alguna reunión informal así, de amistad, gracias, de amigos, etcétera, ¿cuál es el problema fundamental, el error fundamental, lo llama el Papa, tanto del capitalismo como del comunismo, ¿sabrían qué contestar? ¿Tendrían la respuesta, desde el punto de vista de la evangelización, a flor de labios? Bueno, vamos a tratar todos, porque yo no la tenía tampoco, hasta que leí una síntesis muy bonita que hace el Papa en esta encíclica, la Bormex Eccens, sobre este problema fundamental de nuestros días y que tiene que ver con el trabajo como dimensión fundamental del ser humano. Pero vamos a empezar porque, por lo visto, todas las plásticas de catequesis tienen que dejar, tienen que partir, dejar sentado como base el querigma, si no, no tiene explicación nada. O sea, en resumen, los hechos salvíficos, los hechos de salvación de Jesús, porque si no, no se entiende, no se va a entender incluso por qué está mal el comunismo y por qué está mal el capitalismo, a ultranza. Entonces, vamos a partir de que por el pecado el hombre se independiza de Dios, no hay nada que podamos hacer si no es Dios mismo el que nos viene a rescatar con Jesús y Jesús y Jesús forma un cuerpo que esto es lo que muchas veces nos olvida. Vemos a Jesús allá lejos. Nosotros somos el cuerpo de Jesús, Él es la cabeza de este cuerpo. Nosotros somos Cristo por el bautismo. Nosotros entramos a la Iglesia, esa palabra la Iglesia que era la Asamblea del Antiguo Testamento sobre todo en el desierto, la Asamblea del Pueblo de Dios, el Nuevo Pueblo de Dios en Jesús es la Iglesia, el Reino que viene a inaugurar por el que nos metemos por el bautismo. Y fíjense, esa frase que usa el concilio es muy importante, la Iglesia es Sacramento Universal de Salvación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que varias veces hemos mencionado que Sacramento es un medio por donde se nos comunica la vida de Dios, por donde se nos comunica Espíritu Santo? Entonces, la Iglesia que es el Cuerpo de Cristo, que no es ninguna idea así rara, va a comunicarle al mundo la vida de Dios y aterrizamos en lo que ahora en Renovación se está haciendo mucho hincapié la Pastoral. ¿Qué es la Pastoral? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos insertamos en la Iglesia? Sabemos que Jesús es Rey, Sacerdote y Profeta y nosotros somos Reyes, Sacerdotes y Profetas con Jesús y vamos a rescatar con Jesús al mundo porque somos Jesús, somos el Cuerpo de Jesús, Él es nuestra Cabeza. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos definirla Pastoral? ¿De dónde viene la palabra Pastoral, verdad? Un Pastor con un callado desde el Antiguo Testamento hay la imagen de Dios de Dios Pastoreando a su pueblo, verdad? La acción por la que Cristo realiza su misión salvadora, o sea, la acción por la que Cristo y Cristo es también la Iglesia realiza su misión salvadora, la podemos llamar Pastoral, simple y sencillamente la misión de la Iglesia, la misión de Cristo. Nosotros nos metemos a la Iglesia por el bautismo y por la confirmación, cumplimos esa misma misión de Jesús, por eso los carismas, ¿verdad? Como hemos visto en nuestro curso de Iniciación y como dice el Papa en la Catequésitra Vende, sobre todo en la Eucaristía, sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo transforma al hombre, lo va transformando cada vez más, sacramentos de Iniciación Cristiana, creíamos. Los otros necesitamos Espíritu Santo como veíamos en el Matrimonio, como vemos en el caso del Orden Sacerdotal, no podrían los sacerdotes cumplir su ministerio si no tienen esa marca especial, ese regaderazo especial de Espíritu Santo que les viene por el Sacramento del Orden Sagrado y así también la Confesión y así también la Noción de Enfermos. Sacramentos, signos sensibles por donde se nos comunica Espíritu Santo. Pero la Iglesia y no es Sacramento Universal de Salvación nos va a respetar al mundo y nosotros somos la Iglesia, somos el cuerpo. la acción por la que Cristo realiza su misión salvadora es pastoral, nada más que con Cristo somos Reyes, Sacerdotes y Profetas. Eso quiere decir que tiene tres vertientes es la pastoral. La vertiente sacerdotal, somos sacerdotes con Cristo, es toda la vida litúrgica de la Iglesia, toda la alimentación, los medios, las armas que nos deja Jesús para poder realmente tener la vida de Dios y darla al mundo y estarnos alimentando con ella por esos sacramentos principalmente para no detenernos en lo que es la vertiente litúrgica, la vertiente profética, toda la evangelización en la que veíamos muy bien como tienen los sacerdotes la última, el Papa, los obispos, los sacerdotes están llamados por el orden sagrado a alimentar la comunidad de fe, pero todos tenemos con tareas diferenciadas que ser Iglesia y todos tenemos que evangelizar, nada más que hay una forma específica en el caso de los laicos y aunque los sacerdotes nos dan, los obispos, la Iglesia entendida como jerarquía nos da el material de la doctrina social, los que realmente la vamos a vivir porque somos los que estamos metidos en las estructuras del mundo, somos los laicos, entonces la vertiente regia es la que nos faltaba, ¿qué quiere decir regia, reyes con Cristo? Cristo al venir señorea de nuevo la creación, por eso decimos que retapitula la creación y vemos ese texto de San Pablo que dice que la creación está esperando con dolores de parto la plena manifestación de los hijos de Dios, entonces pastoral creíamos que era la acción por la que Cristo realiza su misión salvadora, ¿cómo aterriza el pastoral social? ¿cómo podrían ustedes definir lo que es pastoral social? de acuerdo con estas bases voy a leerlo tal como viene aquí en este libretito que también si lo pueden pedir sería maravilloso porque es precisamente la pastoral social que editó Monseñor Calavera allá con el equipo que tienen en México bueno y vemos las tres las tres vertientes la vertiente regia o sea social o de ética según esto es una palabra que quiere decir conducción en el camino hacia Dios es la comunicación de esa misma vida de Dios que la Iglesia da al mundo pero concretamente mediante la acción de los cristianos en las realidades temporales ¿cómo tenemos que manejar las realidades que cuando Dios creó el mundo vio que eran buenas y sufren las consecuencias del pecado? la política la cultura la economía y aquí es donde vamos a aterrizar para hablar de narcismo y capitalismo un poquito la economía el arte la ciencia todas esas realidades que son buenas que están pensadas por Dios y no solamente así a grandes rasgos la familia misma la corporación entendiendo como organización la empresa el comercio la industria todo eso que son realidades temporales que tienen sus propias leyes y funcionan de acuerdo con sus propias leyes aunque eso no quiera decir independencia autonomía del creador simplemente una autonomía de lo temporal bien entendida que no quiere decir independencia pero una autonomía independencia del creador puesto que siempre dependerán de ese último fin entonces es la vertiente por la que con la luz que nos da el Espíritu Santo en la Iglesia y que constantemente los papas y ya desde el Antiguo Testamento desde Amós ahorita le voy a leer un texto de Pati Henry donde dice cuál era la doctrina social en el Antiguo Testamento ya había doctrina social ¿verdad? vemos en los profetas una serie de consejos prácticos para las realidades temporales ¿verdad? la opresión etcétera bueno entonces esta vertiente regia es la comunicación de la vida de Dios al mundo mediante la acción de los cristianos en la realidad temporales esta vertiente recibe el nombre de pastoral social queda clara la base ¿verdad? porque Iglesia Sacramento Universal de Salvación ¿qué vertientes tiene? las tareas diferenciadas como veíamos en el Ayer en Unciandi la comunidad de fe la alimentación de la comunidad de fe los sacerdotes parte de la Iglesia llamados a colaborar con los sacerdotes algunos de los que estamos aquí pues todos gracias a Dios y aparte como laicos nuestra misión en el mundo es decir el Papa muy claro no es la misión de los laicos la institución y el desarrollo de la comunidad eclesial sino la animación cristiana del orden temporal ¿qué es esto? la pastoral social no sé si queda claro como base si hay preguntas después habrá tiempo para hacerle unas preguntas en caso de que quedara desdibujada pero es necesario mencionarlo porque si no no se va a entender lo del comunismo y lo del capitalismo traté de hacer un resumencito de los capítulos donde el Papa habla de esto en Labor en Exception y pues como el Padre me avisó hace tres horas de esto les voy a leer la mayor parte porque no me lo he aprendido así en memoria pero son las palabras mismas del del Papa ¿no? algunas frases sueltas por ejemplo dice el hombre realiza varias acciones pertenecientes al proceso del trabajo nosotros nos encontramos con que ya desde el Génesis antes del pecado antes de la caída el hombre se le había puesto en el jardín del Edén para que lo cuidase y lo labrase o sea ya trabajaba el hombre es una dimensión fundamental esencial de su naturaleza el trabajo así como en la mujer el tenérico y por eso los dos son afectados con el pecado en esas funciones fundamentales el hombre en el trabajo la mujer en la maternidad entonces el hombre realiza varias acciones pertenecientes al proceso del trabajo estas acciones que realiza independientemente de su contenido objetivo han de servir a la realización de su humanidad con esto parte el capítulo porque ¿se acuerdan ustedes como mencionaba él en cruz un signo de contradicción lo que había hecho el enemigo nosotros que nos había dejado con una flexión hacia el mundo que son las concupiscencias que habíamos quedado heridos en nuestra libertad y por lo mismo con una tendencia a ser esclavos de las criaturas por eso se entiende la vertiente regia somos reyes con Cristo quiere decir que volvemos a ser señores de las criaturas con Cristo no esclavos de ellas como con el pecado con esa flexión hacia el mundo que nos quedó entonces las acciones que realiza el hombre en el proceso del trabajo independientemente de su contenido vamos a ver el caso de un barrendero y vamos a ver el caso de un presidente de un país lo que aportan uno y otro es bastante distinto pues esa dimensión de uno y otro es el contenido objetivo del trabajo pero aquí lo que importa dice el Papa lo que va a estar por encima del contenido objetivo es el contenido subjetivo ¿por qué? con sus mismas palabras han de servir todas esas acciones a la realización de su humanidad al perfeccionamiento de esa vocación de persona debemos descubrir la vocación concreta laical que nos permite hacer nuestra aportación específica a la construcción del Reino dice el Papa porque nuestra construcción en la ciudad terrena si la hacemos en el Señor está recapitulada por Cristo para toda la eternidad Cristo recapitula toda verdad y toda bondad ninguna realidad es indiferente es buena o es mala si es buena entra explícitamente en la construcción del Reino ha sido o no explícitamente o no en la construcción del Reino ha sido recapitulada por Cristo entonces este es el caso de la dimensión subjetiva descubrir nos dice Puebla porque vienen algunas citas entre mezcladas descubrir la vocación concreta laical que nos permite hacer nuestra aportación específica a la construcción del Reino o sea mediante su trabajo el hombre participa en la obra del Creador y según la medida de sus propias posibilidades esto es muy importante porque tenemos diferentes talentos unos tendrán una responsabilidad mayor que cumplir porque Dios les dio y lo vemos en el Evangelio muy claro mayores talentos digamos pero eso no quiere decir que valga menos el que tiene menos talentos y a esa medida lo hizo el Creador lo que importa es que es persona que es hijo de Dios y lo que va a definir su valor en la sociedad es eso no lo que aporta que es lo que va a decir el Papa además quiero lo verlo con las palabras que él lo pone bueno aquí me fundí un poco en lo que es la vocación que es muy importante porque muchas veces por la esclavitud económica y por lo mal planteada que está la economía el Estado en un país muchas veces se traiciona la vocación auténtica de la persona si las finalidades del trabajo son someter la tierra por obedecer el mandato original del Creador perfeccionándonos a nosotros mismos para servir a los demás y dar gloria a Dios si nosotros no contamos con el Señor y no hacemos las cosas con el juego de reglas del Reino de Dios perversamos ese orden y entonces ni servimos a los demás si nos tratamos de sacarles ventaja ni nos perfeccionamos a nosotros mismos porque lo que está contando es la dimensión objetiva no subjetiva del trabajo o sea vamos a ver cuánto ganamos y cómo lo ganamos y ni le damos gloria a Dios nos damos gloria a nosotros mismos ¿verdad? entonces el fundamento para determinar el valor del trabajo humano no es en primer lugar el tipo de trabajo que se realiza sino el hecho de que quien lo ejecuta es una persona ¿qué es persona? lo decía Pepe en la plática que fuimos creados a imágenes semejantes a de Dios tenemos tenemos razón tenemos voluntad podemos amar somos personas entonces el fundamento para determinar el valor del trabajo es que somos personas muy importante bueno con esto tiene una consecuencia ética muy importante el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo es la primera conclusión importante que saque el Papa si lo que importa es la dimensión subjetiva del trabajo no la objetiva no lo que aportamos sino que somos personas y aportamos entonces es muy importante que el hombre está por encima del trabajo y no el trabajo por encima del hombre como va a empezarse ya ahorita ustedes van a empezar a perfilar cuáles son los problemas tanto en el martismo como en el capitalismo bueno entonces algunos trabajos pueden tener un valor objetivo más o menos grande sin embargo cada uno se mide sobre todo con el metro de la dignidad del sujeto de Hijo de Dios independientemente del trabajo que cada uno realiza y que ello constituye una finalidad esta no posee un significado definitivo por sí mismo en fin de cuentas aún en el trabajo más corriente permanece el hombre mismo insiste mucho el Papa en eso porque ahí se va a basar para lo que sigue no quiero irme de estilo para no cansarlos en cuanto a las ideas que saqué sino tratar de explicarlas y escoger las más importantes el cristiano entonces no puede detenerse al considerar esta importante idea en los superficiales tejidos de la economía o de la sociología ya desde el punto de vista de la fe la fe es microscopio que profundiza hasta encontrar bajo tales tejidos de la economía o de la sociología la constitución última y esencial del trabajo dice el Papa no es como nos lo están pintando sino a la luz de la fe a la luz de la palabra de Dios es de donde se tiene es el microscopio que tenemos que usar para ver estas realidades entonces mientras el hombre sea sólo un número productivo y no una persona creativa con el fundamento anterior que habíamos visto el trabajo no podrá tener otra significación que la económica fíjense esa frase del Papa lo voy a repetir mientras el hombre sea sólo un número productivo o sea que cuente más la dimensión objetiva y no una persona creativa que cuente más la dimensión subjetiva el trabajo no podrá tener otra significación que la económica ya empieza a perfilarse la visión tanto de un lado como del otro y ahorita lo voy a mencionar explícitamente entonces estamos comprometidos a ah bueno esto es un comentario aparte trabajar no por economía sino por exigencia humana y por vocación divina sería entonces la base para discernir litigios entre capital y trabajo el capital habrá de orientarse no hacia los beneficios visión clasista sino hacia la edificación de la sociedad son palabras que hay que profundizar porque las hemos oído mucho y tienen una riqueza tremenda trabajar no por economía sino por exigencia humana y por vocación divina de ahí que tiene que cada quien que descubrir cuál es la vocación que Dios le dio y no traicionarla por la dimensión objetiva esa sería la base entonces para discernir litigios entre capital y trabajo o sea el capital lo que produce el hombre la dimensión objetiva del trabajo habrá de orientarse no hacia los beneficios sino que sería una visión clasista sino hacia la edificación de la sociedad el trabajo no hacia la mera consecución de unos objetivos económicos sino hacia la conquista de unos valores humanos y lo va a explicar más a fondo el peligro de considerar el trabajo como una mercancía sigue insistiendo en la dimensión objetiva ¿verdad? o anónima fuerza necesaria para la producción incluso se habla dice el Papa de fuerza de trabajo existe siempre especialmente cuando toda la visual de la problemática económica esté caracterizada por las premisas del economismo materialista lo va a explicar son frases que él va soltando así y este modo de pensar y de valorar ha sido estimulado por el acelerado proceso de desarrollo de la civilización unilateralmente materialista en la que se da importancia primordial vuelvo a decir a la dimensión objetiva del trabajo mientras la subjetiva permanece a un nivel secundario será una confusión e incluso una inversión del orden establecido desde el comienzo en el Génesis vamos a poner ejemplos prácticos para no irnos en pura teoría nosotros con la evangelización estamos descubriendo amar al hermano por lo que es no por lo que tiene pero nuestra sociedad pues yo que nadie nos tiene que platicar la gente vale por lo que tiene por la dimensión objetiva de su aportación ahí es donde vamos a rematar con la comunidad cristiana que es la comunidad cristiana y lo curioso es que tanto en el liberalismo como en el comunismo se parte de estas bases considerada la dimensión objetiva por encima de la subjetiva lo voy a explicar él dice el hombre es considerado como un instrumento de producción había dicho en la cuadragésimo año Pionce mientras él independientemente del trabajo que realiza debería de ser tratado como sujeto eficiente y su verdadero artífice y creador tal inversión de orden al no considerarlo así merecería el nombre de capitalismo ¿por qué? ¿qué es el capital? la dimensión objetiva lo que el hombre ha ido aportando a través de los siglos el conjunto de medios que hacen posible el progreso que también es importante pero no poniéndolo por encima de la dimensión subjetiva de la persona dice el error del capitalismo primitivo puede repetirse donde quiera que el hombre sea tratado de alguna manera a la par de todo el complejo de los medios materiales de producción como un instrumento y no según la verdadera dignidad de su trabajo de su vocación como sujeto y autor verdadero fin de todo el proceso productivo fíjense como en las dos visiones el fin del proceso productivo es el capital mismo no es el hombre lo va a explicar dice el sistema sociopolítico liberal cuando empezó desde el principio desde antes de las nuevas formas los neocapitalismos que tenemos actuales el sistema sociopolítico liberal según sus premisas de economismo de donde se basaba reforzaba y aseguraba la iniciativa económica de los solos poseedores del capital afirmando fíjense más que afirmación de los filósofos del capitalismo liberal primitivo afirmando que el trabajo humano es solamente instrumento de producción y que el capital es el fundamento el factor eficiente y el fin de la producción esto decían los filósofos del capitalismo que en ese entonces no se entendía como capitalismo se le llamaba liberalismo ustedes se van a acordar los que estudiaron en el proceso de la revolución desde la revolución francesa como se fue desarrollando para acá el concepto aquel en los primeros economos ingleses también dejar hacer dejar pasar en otras palabras que cada quien busque brutalmente su egoísmo y el equilibrio de los egoísmos nos va a dar el bien oíganos vamos a hacer una pregunta muy importante ¿por qué sucede esto? ¿y por qué si no tenemos presente la visión de fe que somos pecadores que tenemos esa flexión hacia el mundo no vamos a entender las fallas de los dos entonces actualmente dice papá hay grupos humanos que sufren una proletarización efectiva son ya proletariado y pone ejemplos diplomados sin demanda de trabajo intelectuales cuando la instrucción accesible no está orientada hacia los tipos de empleo o de servicios requeridos por las verdaderas necesidades de la sociedad o los instruidos son menos buscados o pagados que un trabajo manual etcétera dice la iglesia está comprometida en esta causa para poder ser la iglesia de los pobres y hace una aclaración muy bonita dice los pobres actualmente se encuentran bajo diversas formas lugares y momentos ¿por qué? por el resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano se limitan las posibilidades se desprezca en el trabajo y sus derechos y nos encontramos con que gente verdaderamente desarrollada en el talento que Dios le dio como puede ser un gran intelectual se muere de hambre ¿verdad? y tiene que buscar trabajo de cualquier cosa con tal de comer va a dar pausas para seguir socialmente hablando el conflicto entre trabajo y capital por ejemplo aún con matita y esfuerzo después del pecado el trabajo es un bien porque el hombre se desarrolla mediante el amor al trabajo es una dimensión fundamental en el hombre ¿verdad? veía este carácter es el que debe constituir el fundamento de las valoraciones y de las decisiones es una vocación fundamental en el hombre y es una vocación dada por Dios ¿cuál es su actitud? su vocación propia aquí hay unos comentarios del gerente general de la Sony en Japón que si quieren se los notos están ahí creo que son interesantes dice aumentar los salarios la forma de vida llenar a las libres con hobbies pero manteniendo intacto el concepto de labor carente de significado o sea no estar cumpliendo con la vocación real solo resultaría una destrucción mayor de la humanidad dice Kobayashi se llama Shigeru Kobayashi el trabajo significativo elimina el desperdicio de una conducta reactiva y carente de inspiración así como el costo de los complejos sistemas para manejar la insatisfacción dice el doctor Maez a quien cita el mismo Kobayashi se han usado todos los medios adiós y por haber yo que soy en recursos humanos en una empresa para ver cómo hacer que el trabajador aporte sacarle el mayor fruto posible y aquí está diciendo Kobayashi eso no va a ser posible si el tipo no está cumpliendo en concreto con su votación con la votación que Dios le dio porque es lo que realmente lo va a realizar y lo va a hacer sentirse feliz aún con Fatima que es lo que nos queda del pecado original bueno pero me voy a saltar eso también porque son no es de Juan Pablo Segundo sino de Kobayashi dice tampoco se resolverían los problemas estableciendo cooperativas de producción o nacionalizando la industria privada a través de la acción gubernamental porque en ambos casos la actitud de los obreros hacia su trabajo permanecerá esencialmente inmodificada sigue siendo un trabajo falto de significación y eso quiere decir no se está cumpliendo con la vocación y para ilustrar lo que es el trabajo significativo cita a Beethoven fíjense lo que dice de Beethoven dice ¿qué es el trabajo significativo? es comparable a la clase de trabajo que evitó el suicidio de Beethoven y le hizo seguir componiendo era la vocación real que tenía de Beethoven que le había dado como un ejemplo concreto bueno pero vamos a pensar lo que nos interesa de marxismo y capitalismo dice tal conflicto entre el capital y el trabajo ha surgido ¿por qué surgió en un principio ese conflicto? por el hecho de que los trabajadores ofreciendo sus fuerzas para el trabajo las ponían a disposición del grupo de los empresarios y que este el grupo de los empresarios guiado por el principio del máximo rendimiento porque así estaban las bases del liberalismo guiado por el principio del máximo rendimiento trataba de establecer el salario más bajo posible para el trabajo de los obreros sacar el mayor beneficio a costa del ser humano otra vez la dimensión objetiva por encima de la subjetiva lo repite constantemente el Papa interpretado por algunos después de que surgió el liberalismo así interpretado por algunos con carácter de clate siendo que no tiene por qué haber clases ha encontrado su expresión en el conflicto ideológico entre el liberalismo ideología del capitalismo y el marxismo ideología del socialismo científico aparentemente y del comunismo que pretende intervenir como portavoz de la clase obrera de este modo el conflicto real entre el mundo del trabajo y del capital se ha transformado en la lucha programada de clases sabemos en ese espacio no es necesario entrar en detalle el programa marxista como surgió con Marx y Engels el filósofo que ve la lucha de clases la única vía para eliminar las injusticias de clase y las clases mismas Marx y Engels en concreto antepone la colectivización de los medios de producción a fin de que a través del traspaso de estos medios de los privados a la colectividad o ya crece el Estado como dueño de todo se elimina la propiedad privada el trabajo humano quede preservado de la explotación aparentemente en función del principio de la dictadura del proletariado y da una serie de detalles que dice no es posible porque además son muy conocidos que es lo que pelean ellos sino que se debe pasar de su contexto al problema fundamental del trabajo o sea que es lo que nos quiere decir el Papa de por qué es tan mal y con esto termino los dos número uno prioridad del trabajo habíamos dicho prioridad de la persona sobre el trabajo bueno pues ahora prioridad del trabajo frente al capital va a describir dice el trabajo es siempre una causa eficiente primaria mientras el capital que es el conjunto de los medios de producción no nada más el dinero el capital es todo lo que los hombres han aportado al progreso es solo un instrumento a nosotros se nos dio el mandato de someter la tierra lo que sometemos está por debajo del que la somete que es el hombre y resulta que se le está dando más importancia a los sometidos que es el capital en una palabra todos los recursos que el mundo visible encierra que Dios nos hizo nos pidió que los descubriéramos y nos puso en esa labor de colaboración con él no pueden servir al hombre si no es mediante el trabajo con él siempre vinculado el problema de la propiedad fíjense que es importante cómo describe la propiedad del Papa solamente vamos a descubrir por medio del trabajo todos los recursos todo el capital dice para hacer fructificar estos recursos por medio del trabajo el hombre se apropia pequeñas partes de las diversas riquezas de la naturaleza subsuelvo mar tierra espacio convirtiéndolo en supuesto puesto de trabajo en supuesto puesto de trabajo por medio del trabajo y para tener un interior trabajo existe fundamentalmente el derecho ahorita vamos a ver cuál es la la visión cristiana de la propiedad privada incluso el esfuerzo intelectual que descubre estas riquezas hace otras aclaraciones dice esta afirmación el problema es que cuando el hombre participa en el proceso del trabajo se encuentra con dos grandes realidades el capital que han aportado todos los hombres y que supone estas riquezas y recursos que los encuentre el hombre pero no los crea o sea lo que Dios ha dado lo que la naturaleza nos ha dado a todos todos los recursos en el comienzo mismo del trabajo humano se encuentra el misterio de la creación nosotros tenemos derecho todos a las utilidades de este gran negocio porque el dueño de este gran negocio es Dios nosotros no creamos el capital nos lo encontramos lo descubrimos pero ya nos fue dado por Dios entonces cualquiera que entra al proceso de trabajo se encuentra con lo que los hombres ya han aportado y con lo que Dios nos da a todo el mundo y todos somos hijos de Dios todos tenemos derecho a todo lo que Dios nos da entonces esta afirmación constituye el hilo conductor de este documento de toda la labor en el espejo el capital el capital tanto desde la visión marxista como desde la visión capitalista nos lo da Dios el mundo es dado por Dios para todos sus hijos y nosotros tenemos que descubrirlo y labrarlo pero siempre sin crearlo el creador es uno solo ¿verdad? entonces capital es fruto del patrimonio histórico del trabajo humano por lo mismo la primacía del hombre respecto de las cosas y aterriza ya en lo que es el sistema que debería en un momento dado desde esta visión de fe realizar en los dos extremos depurar los errores de los dos extremos dice justo intrínsecamente verdadero y moralmente legítimo puede ser aquel sistema de trabajo que en su raíz supera la antinomia la contrariedad entre el trabajo y el capital tratando de estructurarse según la sustancial y efectiva prioridad del trabajo número uno de la subjetividad del trabajo humano y de su participación eficiente en todo el proceso de producción y esto independientemente de la naturaleza de las prestaciones realizadas por el trabajador fíjense las veces que lo he repetido porque tanto en el capitalismo como en el comunismo se pone por encima del hombre la dirección objetiva del trabajo objetiva una cosa más dice la ruptura de esta imagen coherente de como Dios había puesto desde el génesis las cosas la persona sobre el trabajo el trabajo sobre el capital primacía de la persona sobre las cosas ha tenido lugar en la mente humana alguna vez después de un largo periodo de incubación en la vida práctica o sea primero empezó a vivir porque somos pecadores tendemos a ser esclavos de las cosas entonces empezó una incubación en la vida práctica antes de empezarse a razonar como decía Clinton Sheen en alguna ocasión si no empezamos a vivir como pensamos pronto empezaremos a pensar como vivimos y eso fue lo que sucedió dice el Papa en esto dice el trabajo ha sido separado del capital y contrapuesto al mismo y viceversa como dos fuerzas anónimas dos factores de producción en la misma perspectiva economista objetividad en tal planteamiento había un error fundamental el error del economismo si se considera el trabajo humano exclusivamente según su finalidad económica se puede también y se debe llamar un error del materialismo en cuanto que el economismo incluye la convicción de la primacía y de la superioridad de lo que es material mientras sitúa lo que es espiritual y personal o sea la acción del hombre los valores morales similares en una posición subordinada a la realidad material dice que esto todavía no era materialismo teórico pero sí práctico el cual por un determinado modo de valorar por una cierta jerarquía de los bienes basado en la inmediata y mayor atracción de lo que es material es considerado capaz de apagar las necesidades del hombre o sea ¿qué está diciendo el Papa en estas frases similares? en los dos lados se partió de la visión de que podemos saciarnos con lo material con la dimensión objetiva del trabajo con lo que el hombre aporta como decía Sanalus y nos hiciste para ti Señor en nuestros corazones estarán inquietos hasta que no descansen aquí ya podríamos llegar a una conclusión ¿no? ¿cuál es el error fundamental filosófico en los dos sistemas? ya podríamos contestarlo todos todavía es una última aclaración dice el error del economismo avanzado al mismo tiempo que surgía la filosofía materialista sin embargo es una aclaración muy importante el economismo parece que haya tenido una importancia decisiva e incluido sobre tal planteamiento no humanístico antes del sistema filosófico materialista esta visión de esclavitud a la materia no lo empezaron los marxistas no lo empezaron los comunistas empezaron los liberalistas el capitalismo tuvo la culpa de la reacción marxista y lo dice así en Pablo es evidente que el materialismo incluso en su forma dialéctica no es capaz de ofrecer a la reflexión bases suficientes y definitivas para que la primacía del hombre vuelva a insistir sobre el instrumento capital o sea la persona sobre las cosas puede encontrar en él una adecuada e irreputable verificación y apoyo del materialismo también en el materialismo dialéctico el hombre no es ante todo sujeto del trabajo y causa eficiente del proceso de producción sino que es entendido y tratado como dependiendo de lo que es material especie de resultante de las relaciones económicas y de producción predominantes en una determinada época dos afirmaciones y terminamos dice que en la época de la industrialización como empezó en el siglo XVIII nacía y se desarrollaba precipitadamente la industrialización en la cual se descubría en primer lugar la posibilidad de acrecentar mayormente las riquezas materiales los medios pero se perdía de vista el fin el hombre al cual estos medios debían servir y dice hay que superar radicalmente este error y eso implica cambios en la decisiva convicción de la primacía de la persona sobre las cosas y del trabajo sobre el capital para no pensarnos aquí hace una sugerencia de lo que debería de ser cómo debería el Estado pero se lo lee se la compra y se lo lee cómo debería el Estado respetar la iniciativa de las personas y de los grupos para poner la sociedad de forma que hubiera trabajo para todo sujeto capaz de ello ¿qué quiere decir eso en términos cristianos? que el gobierno debe tener sin aunque cae sobre la responsabilidad sin tener el monopolio la visión para respetar la dimensión subjetiva de todos los componentes de su Estado y poder ofrecer un trabajo a todos de acuerdo a la vocación que Dios nos dio eso se requiversa porque al estar la dimensión objetiva el dinero el capital por encima del hombre se traicionan las vocaciones mismas bueno ustedes se lo leen porque está muy interesante que no nada más plantear problemas sino que dar soluciones que es lo que debe entender cómo se debe plantear toda la economía hace una planificación razonable y una organización adecuada del trabajo y se mete más a fondo yo simplemente le quiero que va en eso luego la opción cristiana es distinta a la opción capitalista y a la opción marxista que es lo que nos interesa ya a nosotros desde el punto de vista de la evangelización la pregunta sería esa bueno ¿por qué sucede esto? porque el hombre se esclaviza de la materia si no tenemos la visión pastoral y por eso se llama pastoral social la animación cristiana del orden temporal nos vamos a dar de toques con todos los sistemas que inventamos y si perdemos de vista la realidad del pecado no vamos a dar pie con buena porque dice el evangelio y luciano y Pablo VI muy claro y muy bonito en el número 36 lo voy a leer que las mejores estructuras las mejores estructuras los sistemas mejor concebidos se convierten pronto en inhumanos si las inclinaciones inhumanas del hombre no son saneadas si no hay una conversión del corazón y de la mente por parte de quienes viven en esas estructuras o la religión sin evangelización no podemos cambiar ni las estructuras ni encontrar las estructuras correctas por eso en Puebla el Papa empezó su discurso de inauguración en el signo en la conferencia episcopal de Puebla diciendo al hombre a la justicia llevaremos por la evangelización y a las pruebas podemos decir los que hicimos nos remitimos porque si analizamos qué sucedió después del primer de coste como por la evangelización y vieron las conversiones por las conversiones el Espíritu Santo a continuos comunidades en las comunidades no se tenían en consideración superior la dimensión objetiva del trabajo sino la persona misma como hijo de Dios y cada quien aportaba según sus capacidades incluso carismáticamente hablando y recibía según sus necesidades como nominaba todo el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles y vemos cómo esas comunidades convertidas transformaron todo el Imperio Romano estamos viviendo nuevamente costes estamos viviendo la humanización estamos viviendo las conversiones está el Espíritu Santo formando las comunidades el brindo de esas comunidades a la transformación de las estructuras solamente en ese orden se puede dar sustentados en ellas y ahí es donde Pati Henry dice que en la medida en su librito de doctrina social católica la enseñanza social se vive con la gracia de Dios y en una comunidad de fe su campo es demasiado vasto y difícil para entrar en él como francotiradores es fundamental que lo tengamos claro animar cristianamente el mundo usted va a ver todos los días dentro de la industria dentro del comercio la política etcétera dice es demasiado vasto y difícil para entrar en él como francotiradores la enseñanza social se vive con la gracia de Dios con el Espíritu Santo nueva alianza en una comunidad de fe ¿por qué no se ha puesto todo esto en práctica con mayor eficacia? se preguntan habría que preguntarnos personalmente ¿estoy viviendo yo mi cristianismo con autenticidad? ¿estoy abierto al Espíritu de Dios para que su palabra pueda cobrar vida en mí transformar la vida familiar social profesional económica en la que me muero? termino con esto la enseñanza social de la Iglesia se vivirá con mayor intensidad en la medida en que haya personas y comunidades cristianas viviendo en una actitud permanente de conversión y apertura al poder de Dios en todas las áreas de su vida entonces aparece claro el proceso evangelización conversión comunidades conversión permanente cristianismo y vamos a ver los mismos puntos esperemos que nos toque de arrucinar a nuestros hijos que después se primen en que los vean le damos gracias al Señor gracias